Hola Hola bienvenidos a las alternativas con caco el día de hoy les vamos a presentar un codito con crema queso y le vamos a poner queso de cabra también esto es para acompañar a lo que estamos haciendo del romero de pollo romero para navidad entonces lo estamos haciendo ya lo vamos a subir también este y para que vean como se hace es muy práctico muy fácil y va a estar delicioso ok necesitamos aquí son dos paquetes de 200 gramos de codito ok necesitamos mantequilla mantequilla es al gusto sal crema este ajo queso este queso es rallado que se deshace es como tipo manchego que se deshace queso de cabra ok vamos a empezar este con los ingredientes a empezar a coserlos al romero le vamos a poner un romerito le vamos a agregar los coditos le vamos a mover para que no se nos pegue lo dejamos nueve minutitos y lo sacamos le vamos a poner un chorrito de aceite de olivo a la pasta ok ya la dejamos coser al gusto que nosotros queramos de preferencia al dente bueno ya esta lo vamos a colar y empezaremos a preparar nuestro codito con crema ok vamos a poner nuestra mantequilla agregar nuestro ajo y dejarlo dorado un poquito este es súper sencillo a este codito le pueden poner jamón salchicha lo que ustedes quieran pero hoy solamente va a ser con queso de cabra y queso manchego y con mantequilla y le vamos a poner crema y entonces va a agarrar un sabor exquisito solo queremos que cambie el ajito de color nada mas y esto ya es para acompañarlo con lo que ustedes quieran en navidad ya sea con un pavo con un pollo con la pierna con lo que ustedes quieran con lo que ustedes quieran con el famoso blomo mechado que ya lo tenemos también este en youtube entonces chequen lo que ya tenemos lo que vayan a hacer para navidad bueno ya cambio de color le vamos a agregar entonces la crema y aquí le vamos a poner un poquito de caldo de pollo en polvo solo para darle un poquito de sabor así media cucharadita o menos de media cucharadita con esto ya tenemos para darle un poquito de sabor no necesita mucho y le agregamos el queso de cabra eso lo deshacemos con las manitas ya bien limpias y lo vamos moviendo muy rico va a quedar nuestro codito está delicioso el sabor al queso de cabra lo esta impregnando a la carnita El ajo que rico, de verdad que rico esta este, lo seguimos asi un poquito, el queso de cabra es sensacional, se te derrite en la boca, tiene otro sabor a los quesos normales, le ya esta, casi derretido nuestro queso de cabra con la crema, y hoy vamos a echar el rodito lo movemos, ya se impregna y se deja de 7 a 10 minutos y ya tenemos, y al final le vamos echar, casi al final, ya esta todo impregnado, que rico, le vamos a poner el quesito, y lo vamos a mover igual, delicioso, no esto es mas que para los reyes, hay que consentir a la familia, esta navidad, que es lo mas proximo y despues ya hablaremos del año nuevo, lo dejamos aqui practicamente 10 minutos, lo vamos a tapar y regresamos, ok ya, chequearon como quedo, ah deliciosa esta burbujita, ay el olor tan rico, bueno vamos a servirlo, para presentarlo, ay tiene tanto queso, esta esto exquisito, ok, se lleva a la mesa y lo probaremos, bueno ya esta aqui nuestro codito, con queso de cabra, con queso manchego, romerito, lo probaremos y ya les diré, que tal esta, con ajito, huele el ajo rico, mmm, en serio haganlo, para esta navidad, para acompañar sus platillos, mmm, mmm, riquisimo, haganlo de verdad, activen la campanita, diganlo si les gusto o no les gusto, si les quedo rico o no, y espérennos con nuestras proximas recetas, saludos a todos y una feliz navidad, vamos a desatar nuestro pollo al romero, mmm, que delicia, que bonito, y el olor así, super escandaloso, bueno, vamos a sacar una pieza de pollo, ok, vamos a acompañarlo con una papita, así me lo enseñaron a hacer, no vayan a decir, ay, que pa puta, no, así me lo enseñaron a hacer, y la manzana, la cebolla, bueno, la cebolla es opcional, si la quieren poner completa, o la ponen así, y realmente, pues fue para darle el sabor, así, ahora déjenme acompañarlo con el codito, bien, así, más o menos así, para su navidad, para año nuevo, mmm, ustedes van a ver en el otro video, como hicimos el codito, ese es el pollito, mmm, tiene el sabor del vino, del romero, la manzana deliciosa, mmm, muy caliente, mmm, es exquisita, si les ha gustado nuestro video, denle like, activen la campanita, y que tengan una feliz navidad, en compañía de sus familias, y nos vemos en el próximo video, y yo sigo comiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!